un proceso pues antes de expulsarlos. Sobre esto que le estoy contando, estas dos noticias, una en Estados Unidos, otra aquí en Colombia, obviamente distintas, pero que llevan a lo mismo, es la responsabilidad de los padres de familia frente a la educación de sus hijos, pero sobre todo frente al comportamiento de sus hijos acorde a la educación que uno les entrega. Ana Cristina, hay una fundación que se llama la Fundación Prema, que el próximo 13 y 14 de abril van a tener un evento muy interesante en Bogotá que se llama Sentir para Sanar y es un taller de autorregulación emocional. Ese taller de autorregulación emocional lo que busca es principalmente recaudar fondos para la creación de dos centros de regulación emocional. Uno en el Hospital Mental Perpetuo Socorro en Pasto, en el departamento de Nariño y otro en la Fundación Hogar Nueva Granada en Bogotá, sobre todo porque sabemos que las condiciones de salud mental en nuestro país y en el mundo se han venido agravando después de la pandemia. Ese taller va a contar con la presencia de tres expertas, pero con una en particular que le tengo de invitada el día de hoy, con Leti Valero. Ella es instructora máster del programa Conscious Discipline y co-creadora de los Feeling Bodies y yo quiero preguntarle a ella, dándole la bienvenida, agradeciéndole que esté aquí con nosotros en los micrófonos de Ebru Radio, cómo es eso de la educación y la disciplina consciente para nosotras que somos mamás y que tenemos estos retos como tantos padres de familia de lograr una disciplina consciente con los niños. Instructora Valero, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Bienvenida. Muchas gracias, un placer estar con ustedes y un placer contribuir con esto. Pues sí, como me preguntabas, la disciplina consciente lo que busca es que como padres uno de los objetivos es movernos de controlar a nuestros hijos, como maestros igualmente, de controlar a los niños, a que los niños empiecen a desarrollar el control de ellos mismos, el autocontrol. Y para esto el proceso de autorregulación juega un papel muy importante y eso es el centro de lo que vamos a estar hablando este fin de semana, que como decías, el título es sentir para sanar, es primordial que cuando un niño, un adulto, cualquier persona empieza a sentir ciertas emociones, que no las ignoremos, que no las castillemos, que no las minimicemos, sino que seamos capaces de escucharlas, darle un nombre, manejarlas y podernos llevar a solucionar lo que sea que esté ocurriendo. Profesora Varelo, ahora hay una realidad que se discute siempre en todos los colegios y es el uso de redes sociales. Y en ese sentido le quiero preguntar por la autorregulación. ¿Qué tanto interfiere en las redes sociales en la autorregulación, no solamente de los niños, sino de los padres? Pues sí, ahora nuestros niños están mucho más expuestos a las redes sociales y eso conlleva muchas cosas porque los niños están expuestos a comentarios de los compañeros, a juicios de los demás, te expones, los niños se quedan absolutamente vulnerables. Por otro lado, lo que ven en redes sociales se vuelve aspiracional para ellos. Muchas veces son cosas que no tienen nada que ver con su edad, con lo que es apropiado para que ellos hagan, para que ellos vivan. Entonces, ahí también como papás tenemos que estar como muy alertas de qué están viendo nuestros hijos, cómo se están exponiendo en redes sociales. Y más que te quito el teléfono, te prohíbo, no puedes, ayudarnos a comprender por qué hay cosas que pueden ser de ayuda, por qué hay cosas que los pueden lastimar y que aunque hay cosas que a veces se nos antojan, hay que regularlos y poder decir, no, esto no me ayuda, no lo voy a hacer. Y es ahí donde también la autorregulación juega un papel importante. En ese saber regularme, saber accesar mi autocontrol y decir, esto no me está ayudando, entonces, esto es un camino que no voy a tomar. Pero esto es, esto cuando pensamos en una disciplina tradicional, ¿cómo se vería? Se vería un papá quitando, castigando, prohibiendo para que el niño más se esconda y lo trate de accesar, porque finalmente en eso acaba. Y es movernos de eso a, te ayudo a que tú te manejes a ti mismo y a que tú empieces a tomar las decisiones de lo que me ayuda, lo que me perjudica, cuáles son mis metas y hacia dónde me divido. Siempre se dice que los padres de familia no tenemos un manual de cómo educar a los hijos y de cuál es la mejor manera de educar, porque nadie nació aprendido en ese tema. Ustedes van a tener este taller el 13 y el 14 de abril con la Fundación Prema. En este taller que ustedes dan, ¿se entrega como esa capacitación de uno cómo debe educar a sus hijos y tener esa interacción? Porque sí sé de muchas amigas mías que están constantemente preguntando, bueno, pero yo cómo hago esto con mi muchachita, está adolescente o la que tiene dos años, a veces no me controlo porque tienen estas pataletas. Ustedes van a entregar esos elementos en el taller de uno cómo puede tener una mejor educación y relacionamiento con los hijos. Absolutamente. Vamos a hacerlo de manera, vamos a compartir contenido basado en la investigación, basado en cómo funciona el cerebro, pero también vamos a practicar para que de verdad se vayan con herramientas. Los participantes van a poder experimentar en algunas actividades para que ellos interioricen el también, no solo es que me digan la información, sino lo practico y yo experimento cómo se siente. Porque aparte, acabas de decir algo que es tan cierto. Yo soy de profesión pedagoga. He trabajado en escuelas por más de 30 años. Una maestra en una escuela recibe capacitación constante para ser maestra. Cada año son capacitaciones y capacitaciones y capacitaciones durante el año. ¿Qué tanto nos capacitamos como padres para hacer la labor más importante de nuestra vida? No lo hacemos. Cuando tú vas a tener un hijo, no llegas al hospital y te dicen dónde está su comprobante de que se preparó para ser padre. No existe eso. Y para cuando vas a ser maestro te dicen enséñame tus estudios para ver si vas a poder ser maestro. Y entonces es muy cierto que como papás todos queremos hacer lo mejor que podemos, pero a veces no sabemos cómo. Y ese es uno de los motivos de esta capacitación, como compartir esta información para que no solo es él, no se le grita a un niño, no se maltrata a un niño, no se humilla a un niño, sino entonces ¿qué hago? ¿Qué hago en esos momentos donde está la explosión emocional del de dos años o la explosión emocional del de 18 años o el de 15 años? ¿Qué hago? Porque se encuentran los padres muchas veces queriendo hacerlo mejor, pero sin herramientas. Y entonces recurriendo a ciertas maneras, fuera de ayudar, acaban lastimando más a los niños. Que obviamente hay que ir al taller, Leti, pero ahorita estábamos hablando del caso, por ejemplo, de bullying en el colegio Los Nogales en Bogotá. Díganos usted una recomendación para esos padres de familia que tienen un hijo que está haciendo bullying. Porque yo digo, no sé qué sea más difícil, si ser el padre de familia del que hace bullying o del que le hacen bullying. ¿Qué responsabilidad o cómo pueden hacer los padres cuando los llaman del colegio y le dicen mire, es que su muchachito o su muchachita está acosando a otro en el salón? Mira, el comportamiento siempre es una forma de comunicación. Entonces ahí es donde tenemos que tener la curiosidad y preguntarnos el por qué. Porque no es nada más tu hijo está teniendo estas prácticas que estamos denominando como bullying por la manera tan lastimosa en que se está comportando con algunos niños o con alguno en especial, porque por lo general el bullying es con alguien en particular. Y podría uno decir, entonces, como te estás haciendo bullying una vez más, estás castigado, no haces, no vas, te prometo que te quito, te vas a olvidar del celular. No es acerca de eso, es acerca de por qué un niño haría eso. El comportamiento es un síntoma de algo que está pasando. Y tenemos que atacar de raíz el por qué un niño experimentaría placer en molestar a otro. Y por qué el otro toleraría que alguien lo humille y lo trate de maneras no aceptables. Cuando hablamos de bullying a veces pensamos, tenemos que ayudar a la víctima. Pero en realidad tenemos que ayudar a la víctima y tenemos que ayudar al agresor, porque su comportamiento también son gritos de ayuda, que a veces es difícil ver. Entonces, siempre el comportamiento es una forma de comunicación. ¿Por qué es que estás comportándose así? Y entonces, porque a lo mejor, por ejemplo, un niño que tiene estas prácticas, ¿está siendo lastimado? Porque muchas veces es eso. Es que tiene alguien que lo está lastimando o fue lastimado y entonces ahora está lastimando a los demás. O ha sido tan lastimado por sus padres, por un hermano grande o por diferentes circunstancias. Y el dolor ya fue tan fuerte y tan intolerable. Llega un momento que el cableado para la empatía de su cerebro se pone fuera de línea. Y entonces pierden esa capacidad de ver y de tener compasión y de tener empatía con otro. Y lo que les produce placer es molestar al otro. No podemos ignorar los síntomas del bullying de la misma manera que no podemos ignorar los síntomas de la víctima. Y esto no es acerca de cómo paramos el bullying. Por ejemplo, yo que trabajo muchísimo con escuelas, a veces llego y veo los postes de que esta es una escuela donde no hay tolerancia al bullying. Es acerca de no toleramos el bullying. Es acerca de hacemos algo al respecto. Intervenimos y ayudamos a quien a través de este síntoma nos está pidiendo ayuda. Profesora Valero, hay una de las posibilidades en el bullying o lo que uno ha visto como mamá, lo que uno vio en el colegio de los hijos, y es la imitación dentro de los patrones de comportamiento de los hijos. Los hijos como imitadores de los padres. Y hablando en este sentido del bullying, es muy difícil que los padres de familia reconozcan en sí mismos ese tipo de comportamiento. Digamos, esa imitación que el hijo está haciendo de sus padres para hacer bullying. Dentro del taller que ustedes van a hacer de autorregulación, ¿cómo se va a tratar? No sé si lo tratan el tema de la imitación de comportamientos, que vale para el bullying, pero también para cosas como la lectura. Es decir, hijo de padres lectores es más probable que sea lector. Y bueno, y uno de los temas centrales de los que vamos a hablar es los estilos de empatía. ¿Y cómo es que nosotros los estilos de empatía que ofrecemos son los estilos de empatía que nos ofrecieron a nosotros? Entonces, claro, cuando tienes a tu hijo enfrente de ti diciendo, es que no quiero ir a la escuela porque me duele el estómago. Si tú no recibiste empatía por, por ejemplo, cuestiones médicas, muy probablemente lo que le vas a decir a tu hijo es, te tomas un pepto, te tomas dos pasillitas y te me vas a la escuela. Entonces, ¿a qué voy con esto? Como la manera, y vamos a explorar y vamos a interiorizar entre los participantes, ¿qué estilos de empatía me ofrecieron a mí? ¿Qué pasaba cuando yo me enojaba? Eran empáticos conmigo y me ayudaban, o me castigaban por enojarme, o minimizaban mi enojo, ignoraban mi enojo, arreglaban las cosas para que yo no se quiera enojo, enojo o me acompañaban, y eso en cada una de las emociones, porque tomando conciencia de lo que recibimos, después tomando conciencia de entonces, justo lo que decías, este proceso de imitación, de entonces, ¿qué estoy yo ofreciendo? Es que entonces, a partir de esa conciencia, puedo cambiar. Y entonces, la primera parte es tomar conciencia, después tener las herramientas, que igualmente vamos a estar practicando esas herramientas. El objetivo que tenemos, tanto la doctora Laura, como la doctora Lina, como yo, es que en estos dos días, la gente salga y diga, esto valió la pena, esto fue transformador, esto es lo que queremos, que salgan diciendo, esto fue transformador, lo voy a hacer diferente, y lo puedo hacer diferente. Pues porque además, en ese taller, van a estar, no solo usted, por supuesto, sino también van a estar, otras expertas en el tema, va a estar, la psicóloga colombiana, Laura Angulo, y también, la psicóloga colombiana, Lina Paredes, que van a estar, junto a usted, dando este taller, a los padres de familia, que se llama, sentir para sanar, así que Leti, pues nos vemos, este 13 y 14 de abril, precisamente en este taller, que además, tiene pues una intención muy bonita, que es recolectar fondos, para estos centros, de regulación emocional, en Bogotá, y en el departamento de Nariño, así que mucha suerte, y bienvenida a Colombia. Muchísimas gracias, y gracias por, por tenerme en tu programa. Un abrazo grande, y a ver, yo sí creo que, vale la pena uno como papá, si tiene la posibilidad,